Continúe, Senador Robledo. Muchas gracias, Senador Presidente. Primero que nada, yo quiero hacer un reconocimiento amplio, de verdad, a tres años de conocer a mis compañeras senadoras, un reconocimiento con causa, fundada, porque ustedes representan la mejor forma de cómo las mujeres van a seguir ocupando espacios de poder que durante muchos años el régimen les negó. Muchas de ustedes fueron a campaña, ganaron en las urnas, incluso compitieron en algunos casos contra mujeres y contra hombres y se ganaron su lugar. Nadie se lo regaló. Este no es un debate de género, coincido con la senadora Tagli. Es verdaderamente tramposo querer hacer de este un debate de género. No lo es. Es un debate de algo más grande, de cómo se entiende el poder, cómo se entienden los contrapesos del poder, del Congreso, del poder judicial. Aquí, ahora, ya hasta se nos diagnosticó de misóginos por ir en contra de este dictamen. No hay nada más injusto que utilizar una causa tan justa como la de género para razones incorrectas. Y se los digo con toda la claridad. Después de la reforma de 1994, que todos ustedes conocen, déjenme decirles una experiencia personal. Yo, en 1995, tenía 16 años. Y recuerdo la foto de los 11 ministros que se habían nombrado en aquel momento. Y allá aparecía algo raro. Se veía en esa foto. Algo decía que no había algo que estaba bien. Que, pues lo obvio, que había 10 hombres y una sola mujer. Olga Sánchez Cordero. El espacio que se está buscando ocupar. Olga Sánchez Cordero, que en ese momento ya era conocida porque había sido la primer notaria del Distrito Federal. En ese momento, el país era otro. Aquí se ha venido a decir que se celebra que la terna esté distinguida porque como es solo de mujeres, obligatoriamente tendrá que salir una mujer. O sea, están las mujeres, senadoras, de acuerdo en que se cumpla solamente la misma cuota que se tenía primero desde 1995 y después con la incorporación de la ministra paisana mía, por cierto, Margarita Luna Ramos, de dos mujeres. O sea, ¿dos mujeres les parece que está bien en la Corte? ¿Qué planteamos nosotros desde el principio? Que las dos ternas, y lo dijimos en conferencia, que las dos ternas fueran solo de mujeres. Que no nos conformáramos solamente con que las cosas mantuvieran como están. Hoy, hoy aquí, yo no escucho un debate serio respecto al tema de las ternas. Estoy escuchando un debate que me preocupa porque hay tantas de ustedes que son referentes en el tema, que tengan cuidado para que están usando el prestigio que durante años han ganado. Tengan cuidado, de verdad se los digo, porque ustedes son la demostración que las mujeres se ganan los espacios con méritos propios. Reitero, muchas veces con votos. Yo no puedo celebrar que haya habido una sola terna de puras mujeres. A mí me hubiera gustado dos ternas solo de mujeres. ¿Qué es lo que cuestionamos? La calidad de las dos ternas. En este caso estamos hablando de la primera, la de mujeres. Y claro que la cuestionamos. En términos de su calidad, nosotros establecimos cuatro parámetros. Autonomía, planteamos el equilibrio entre el poder judicial y la academia. El equilibrio entre posiciones progresistas y conservadoras. Y el tema de género era, por supuesto que transversal en el momento que pedimos dos ternas solo de mujeres. La pregunta es muy simple. El poder judicial de nuestra nación, a diferencia de otros espacios, está plagado, inundado, lleno de mujeres talentosísimas que hubieran sido mejores candidatas que la terna que mandó el presidente Peña Nieto. Si está hablando de discriminación, quiero escuchar a una sola senadora del PRI que cuestione que en el gabinete del presidente Peña Nieto solo haya tres secretarias de Estado de 18 posiciones. Nunca he escuchado esa posición en esta tribuna. Entonces no tomen ese argumento que nosotros vamos a defender siempre. Solo les pregunto, señoras senadoras, amigas queridas, ¿están seguras que estas tres magistradas son las tres mejores magistradas que tiene el poder judicial? ¿Están seguras que son las tres mejores mujeres que tiene el poder judicial en general? Es más, ¿están seguras que son las tres mejores abogadas que hay en el país para ocupar ese extraordinario lugar desde donde se puede transformar a la nación? Quiero que alguna de ustedes se pare aquí y me diga, sí, estoy segura que son las tres mejores. Porque eso, eso es ser leal a la nación y al Estado. No a un partido, no a un poder que en este caso es el Ejecutivo. Seamos les leal a México y seamos les leales al mundo enorme de mujeres talentosas que sí fueron discriminadas en la terna del presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y por favor, recapaciten.